Vamos a desarrollar la información, y esto ha caldeado el ambiente político, regional. El presidente boliviano Evo Morales negó cualquier pacto oculto con Chile y tildó, una vez más, de chavacano y sumiso de los Estados Unidos al mandatario Alan García. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se sumó a las críticas contra Alan García, quien a través del diario La Tercera de Chile, habló sobre la posibilidad de que La Paz y Santiago tengan un pacto bajo la mesa sobre la demanda boliviana de salida al mar. El querido hermano, compañero, chavacano, decían, pues, es su visión de un ministro, pero se dice su visión legal. Y tienen una su visión, saben ustedes, lo que sí hay su visión es la Alan García hacia Estados Unidos. Eso es verificado en los movimientos internacionales de que vengan. No hacemos las realidades, no hacemos acuerdos reservados. Sí, hicimos una agenda de 13 puntos. Con Chile, están muchos temas, de convenios, de cooperación, algo de la ciudad, el tema del mar, y eso está en manos de las cancillerías correspondientes. Hay una agenda reservada que se conoce, son 13 puntos, uno de esos 13 puntos es el de la salida al mar de Bolivia. Desde Santiago de Chile, el canciller Mariano Fernández habló por primera vez de la negociación. Chile tiene una agenda de 13 puntos con Bolivia, y es una agenda reservada con el objeto de que tengamos soluciones o resoluciones adecuadas que nos tengan interferidas por la opinión pública. En esa agenda están todos los temas que interesan a Bolivia y todos los temas que interesan a Chile. Y aprovechó además para asegurar que Perú tuvo intenciones de bloquear la salida del gas boliviano por Chile. Lo que yo puedo decir es que lo que dice el presidente García en su entrevista ayer, confirma algo que antes no se había mencionado. Y es que Perú hizo esfuerzos no sé quiénes para impedir que el gas viniera por Chile, que era una salida razonable para el gas boliviano independientemente que le vendieran a Chile. Porque esto fue una decisión de las empresas. Está mal informado el canciller chileno. Está peor informado porque él no sabe que eso fue un pedido que hizo el canciller de Bolivia, entonces, Gustavo Fernández, al Perú, para que presentara una propuesta de facilidades portuarias que le podría presentar el Perú, que le podría ofrecer el Perú a Bolivia para decidir la salida al mar. Encantado, Sebastián. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar con todos ustedes. La primera, y es que el presidente boliviano, digamos, insiste en polarizar el clima diplomático entre Bolivia y Perú, tiene que ver básicamente por estos acuerdos que están teniendo, se dice, bajo la mesa o en todo caso, de manera muy reservada con Chile. Ellos hablan de los 13 puntos que se están hablando abiertamente. Ahora, el acuerdo del 29 señala que si van a pasar por Arica la salida de Chile para Bolivia, tiene que tener un preacuerdo con el Perú. Claro, lo que pasa es que Leguía, cuando llega a este acuerdo, se cae primero el referéndum de Pershing, ¿no es cierto? Hay la violencia, se supone que debió haber un referéndum a los pocos años del tratado de Ancón, no lo hubo, llegó el 29. Leguía que es un presidente subestimado, porque era un hombre habilísimo, negocia con el presidente de Chile, que en esa época era Ibañez, el general Ibañez, más conocido como el caballo Ibañez. Ibañez le dice, ok, mi talla, mi tapa a ti, mi tapa a mí. Yo me quedo con Arica, tú con Tacna, en la famosa, porque Ibañez tuvo muchas resistencias en Chile, había gente que no quería entregar a Arica. Entonces se dividen entre ambos la zona en disputa y llegan al acuerdo de los famosos candados. O sea, Ibañez, aparte que acepta el malecón, el ferrocarril, Tacna Arica y una serie de cosas, Perú tiene la última palabra si es que alguna tercera potencia, algún tercer país, sale por la zona de Arica. Los territorios que antes fueron peruanos. Perú tiene que darle su visto, eso se llama el candado. Claro. Es una cosa que negoció muy hábil Leguía, Leguía es un tipo que no se le... Y por eso, en este caso, y más allá del tema de la demanda marítima que está utilizando Chile, digamos, para polarizar la posición entre Bolivia y Perú, en ese caso, Bolivia no tiene vela en ese entierro, no tiene nada que ver. No tiene ninguna vela, ninguna vela. O sea, repitiendo lo de Leguía, tío, recuperó Tacna sin disparar un balazo, que yo pensé que Tacna no rezaba el Perú. Pero, claro, si ellos quisiesen salir, tienen que pedir, la aduana somos nosotros, tienen que pedirnos permiso a nosotros. Claro, pero están... Entonces ellos dicen que nosotros le estamos cerrando la salida al mar, porque si nos dan el mar la haya, eso ya es soberanía peruana y eso no tenemos por qué dárselo.